El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en plena campaña para las elecciones de octubre próximo, criticó y se burló en las redes sociales el uso que organismos del gobierno argentino hacen de lenguaje inclusivo. Lamento la oficialización del uso del lenguaje neutral en Argentina, ¿eso en qué ayuda al pueblo? El único cambio es que ahora hay desabastecimiento, pobreza y desempleo, escribió el líder de la ultraderecha brasileña en Twitter, con una alusión directa a las dificultades económicas del país vecino. En su mensaje, insinuó un paralelo entre el presidente argentino Alberto Fernández, con quien mantiene una tensa relación, y a quien tilda de comunista con el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, líder progresista, quien es el favorito para las próximas elecciones. En su campaña, Bolsonaro suele citar a Argentina, junto con Venezuela y Cuba, y más recientemente a Chile y Colombia, como países que han caído en las garras del comunismo, al que sostiene que Lula llevaría a Brasil en caso de que se imponga en octubre. A mediados del año pasado, el gobierno brasileño, a través de una normativa publicada por la Secretaría de Cultura, prohibió de forma taxativa el uso del lenguaje neutro en comunicaciones oficiales o en todo tipo de actividad artística que reciba financiación estatal. Bolsonaro expresó en aquel momento que ese lenguaje neutro de los gays acaba arruinando a la juventud, que así empieza a interesarse por esas cosas de la homosexualidad.